Así de adelante. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Agradecemos mucho que la cajilla quedó muy bonita. Con tu seis, como en todos lados, está muy bonita. Entonces hoy quisimos regalar un poquito de antaquitos mexicanos para todos los que quieran. Esperamos que los vayan. Y tenemos aquí un café muy rico. Disfrutemos todos. Bienvenidos. Vamos a darle un fuerte abrazo a dominar a la maestra de Yolita Maras, a Fibionas y a esta calle. Y justo ahora sí, como dicen, una porra a la 16 de septiembre. Todos. Una, dos, tres. Chiquitimuna, la bimbo pa. Chiquitimuna, la bimbo pa. A la bio, a la bao, a la bimbo pa. La 16, la 16, la tata. Pues bueno, pues síganse la pasando bien. Vecinos de la 16 de septiembre, síganse la pasando. Pero a lo mejor yo me retiro. Le dejo los discípulos a la hora. A la licenciada Tere, o a la licenciada Cami. Yo me retiro, que tengan una lancha. Dios los sigo, bendicinos todos. Y primeramente, adiós, ahí seguimos. Adiós. Adiós. ¡A las 3! ¡A las 3! ¡A las 3! ¡Vamos! ¡A las 3! ¡A las 3! ¡A las 4! ¡A las 4!